La Guarena que ha hecho historia, que ha hecho historia en la transformación de nuestra patria desde la guerra de independencia, pasando por la guerra federal y el inicio de esta revolución bolivariana el 27 de febrero de 1989. Aquí estamos con los jóvenes, con Mauricio, con César, con toda la juventud, la bonita juventud guarenera que hoy, gracias al esfuerzo del alcalde Rodolfo Sán, conjuntamente con el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro, hemos recuperado integralmente, ha quedado como nueva la Escuela Básica Nacional Laudelino Mejía. Nos acompaña también la diputada por el circuito Guarena, Guatire, Mariche, Dolorita, Caucahuita, Marlenis Contreras, también nos acompaña el diputado William Ojeda, de la Asamblea Nacional, diputado mirandino. Vamos a ir caminando. Esta es una de las 16 escuelas recuperadas en el municipio Plaza, conjuntamente entre el gobierno bolivariano y la alcaldía del municipio Plaza, el alcalde Rodolfo Sán, pero forma parte de más de 50 escuelas recuperadas en todo el estado bolivariano de Miranda. Cinco nuevas edificaciones educativas entregamos el año pasado en el estado Miranda, al inicio del año escolar, y hoy estamos entregando esta escuela totalmente rehabilitada. Un saludo a toda la comunidad educativa, a la juventud, aquí está la directora, los profesores, el personal obrero, saludos a todos, por una victoria de la comunidad educativa. Miren, en todo el país, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, en medio del sabotaje económico de la Guarimba, recuperó 7.100 escuelas como esta, recuperación integral, total, y entregamos 150 unidades educativas, una demostración de la importancia que tiene la educación de nuestros jóvenes, la educación pública, gratuita y de calidad para nuestros jóvenes de la revolución socialista bolivariana. Rodolfo Sán, ¿algún comentario? Rodolfo Sán, ¿algún comentario?